suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona alarma jules koundé el defensa francés de nuestro querido barcelona ha acabado el partido tocado el tobillo y ha sido sustituido el amistoso que ha jugado francia hoy contra alemania que ha perdido por dos goles a cero en el minuto 61 y a falta de pruebas médicas no se sabe el alcance de la lesión yo de verdad lo he dicho un millón de veces ley nba ley nba cojones que estos partidos de mierda no valen para nada estos amistosos de mierda solamente valen para que se forre la fifa y ahora que quedaron 10 días para partir del psg y en el mbappen esa banda izquierda y ahora qué hacemos bajamos los pantalones no no me quiero calentar vamos a cambiar el tema mejor como sabemos fernil lópez la está rompiendo los últimos partidos con el barça su valor de mercado ha subido a 15 millones de euros y según la última encuesta que he hecho en este canal han votado más de 2500 personas el 75 por ciento incluso lo prefieren titular antes que a friki de jong y pedri vamos a escuchar lo más destacado de su última entrevista con la selección atentos a lo que dice fermín al final de esa entrevista del barça vamos a por ello fernil que tal constas tal muy bien sería ilusión te ves con una medalla de oro olímpica hombre pues sería un sueño de como cualquier deportista y pues ojalá puede convocado y porque no conseguirla porque el fútbol en los juegos olímpicos donde lo colocarías al nivel de un mundial a nivel de una eurocopa de una champions yo creo que igual porque es para un deportista es lo máximo los juegos olímpicos y yo que tiene la misma importancia también es un deporte los juegos que es un poco especial porque es el único en el que hay una restricción sólo podéis ir jugadores de menos de 23 años y cada selección sólo puede llevar a tres jugadores por que estén por encima de los 23 años que te parece esta medida a ti bueno o sea me parece bien yo creo que hay jugadores que más mayor también tienen derecho a jugar que a lo mejor no han podido antes y no sé parece bien de esos mayores españoles con quien te gustaría estar en la selección dime tres o dime cinco más pues yo sé con cualquiera se morata pedri también que puede ir también bueno cualquiera yo creo que nos podría ayudar por cierto francia ya se está hablando que se van a apuntar jugadores como griezmann como en vape como varán crees que si realmente o finalmente van esos jugadores francia es la gran favorita bueno si verdad que son grandes jugadores y que van a tener buena selección pero bueno yo que españa también tenemos nuestros jugadores y pelearemos por conseguirla nosotros también francia argentina españa y va a estar el podio como lo ves un podio bastante chulo yo creo que bueno son tres grandes selecciones pero yo creo que no hay favoritos aquí después en el campo pues se gira por cierto me acabas de decir que pedri sería uno de los que te gustaría que estuviera con vosotros él ya tiene experiencia en los juegos olímpicos es actual subcampeón es decir es medalla de plata porque los juegos olímpicos no hay subcampeones son medallas de plata has hablado con él de de la experiencia unos juegos de la final contra brasil que se perdió en la prórroga has hablado con él alguna vez sí verdad que hemos hablado de esa final y bueno bueno que es pues estar allí en la vía olímpica a vivir los olímpicos que es algo increíble y bueno lástima que consiguieron la medalla de plata y seguro que quiere revancha y ojalá pueda venir que te decía de la vía olímpica tienes ganas de estar en una vía olímpica si desde que hay buen ambiente hay todos los deportistas y y bueno está bien también conocer gente dentro de los deportes y supongo que estará bien no sólo en la plantilla del barça o muy cercano a ti está pedri que es subcampeón olímpico también xavi xavi fue subcampeón olímpico tu entrenador has podido hablar con él de sidney 2000 de esa experiencia como subcampeón olímpico la verdad que hasta el momento no hemos hablado de eso pero seguro que cuando se vaya acercando la fecha y sepa que estoy convocado pues hablaremos de algo y me contarás su experiencia te pilla muy joven bueno no habías nacido prácticamente en 1992 España es la única vez que ha sido medalla de oro has visto algún vídeo de ese gol de Kiko del Camp Nou lleno de Guardiola de Abelardo no 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 y me pilla eso muy pequeño la verdad que sé que se ha ganado los Juego Olímpico pero no he visto nada de eso cuál es tu primer recuerdo de unos Juegos Olímpicos que te acuerdas de no sé Usain Bolt de Usain Bolt de Neymar Neymar también y qué deporte te gustaría si tuvieras un día libre allí en París qué deporte te gustaría ver in situ atletismo yo que que corre mucho y bueno no sé me gustaría verlo en directo la carrera de 100 la de 1500 cuál la que sea la que sea me gustaría porque nunca he visto o sea una carrera de timo en directo y me gustaría estás viviendo una temporada especial para ti no has debutado con la selección sub-21 te están yendo bien las cosas en el Barça qué recuerdas del primer día con la sub-21 bueno estaba un poquito nervioso porque nunca había ido antes a la sección en categoría inferior y bueno era como cumplir un sueño y la verdad es que estoy muy agradecido al míster sobre todo por la confianza y no ojalá pueda seguir yendo a convocatorias y ayudando al equipo eso primer día y el segundo marcas un golazo un golazo no sí sí estuvo bien cómo fue bien fue la verdad que un momento increíble la verdad me acuerdo mucho de mi familia que siempre hablamos de esto con mi padre sobre todo y mi madre de ojalá llegara ese momento algún día y bueno llegó y muy contento la verdad qué te pide el seleccionador santideña bueno un poco las mismas cosas que hago aquí con con xavi yo creo que sobre todo ese trabajo ofensivo también incide mucho del míster y bueno también mi juego de último pase llegar a segunda línea chute de fuera jugar fácil y bueno intento hacer lo mejor posible lo que me pide el míster para ayudar al equipo ese es tu punto fuerte eso es lo que le puedes aportar a la selección si yo creo que ese más o menos mi juego y bueno intento al estar al servicio del equipo tanto en defensa como en ataque es muy importante el físico es muy importante también entrenar la mente fermín sigues entrenando la mente si la verdad que sigo teniendo bueno esa ayuda que aunque las cosas estén yendo bien siempre siempre necesitas trabajarla porque si la mente no va bien no te vas a ir nada el día a día y bueno yo que esa ayuda pues es muy importante para todos porque tú te viniste muy joven no a barcelona cuatro años tenías cuando dejaste es tu tu campillo el campillo natal yo con 13 años me vine a la masía y se pasan momentos así así no aquí sí bueno sobre todo al principio que pues nunca había estado fuera de casa y separarme de mis padres de mi familia de mis amigos y bueno fue un momento duro pero yo que ha merecido la pena a la vez viendo desde donde estoy ahora mirar para atrás y igual todo el esfuerzo pues ha merecido la pena y contento porque cambiarías algo o no no la verdad que si me dijeras antes cuando estaba pasando mal sí pero yo que ahora bueno esas cosas pues me han hecho ser la persona que es hoy en día el futbolista que es hoy en día y nada mucha gente que me ha ayudado en el camino y que estoy muy agradecido y nada muy contento por lo que estoy viendo ahora bueno para acabar un sueño futbolístico que eres muy joven bueno sobre todo puede estar aquí muchos años más que al final el sueño que tengo de pequeño es conseguir muchos títulos con con el barça y con la selección también y la olímpica muy bien pues que así sea fermín muchas gracias gracias grande fermín nos va a dar muchas alegrías este crack canterano ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora brutal noticia para el fair play una fuente árabe muy importante acaba de informar que el barcelona está a punto de llegar a un acuerdo con al ir al saudi por el traspaso de rafinia la misma fuente asegura que al ir al saudi está dispuesto a pagar entre 100 y 120 millones de euros por el delantero brasileño y la misma fuente va a más afirman que tampoco se descarta que entre en el mar como trueque para abaratar esta pedazo de operación ojito a lo que va a pasar en los próximos días con este tema de rafinia alilal y neymar júnior estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos